¡Ay, ay, ay! ¡Ay, colines! ¡Colines! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, jué! ¡Ay, jué! ¡Ay, jué! ¡Ay, jué! ¡Ay, jué! ¡Ay, jué! ¡Ay! ¡Colines! ¡Quiero saber manejar, colines! Sí se manejaba, son soladeado tamalimpeco. Y déjate hablar como español que eres de Montemorelos. ¡Ay! ¡Son soladeado este! Ya se me había olvidado que era de Montemorelos. Y sí se manejar. Lo que pasa es que ya se descompuso esta madrinola. ¿Ya te vas o qué? No, este, ¿sabes qué? Tenemos que poner las luces de emergencia porque no nos vayan a chocar por detrás. Ve a ver si jalan. ¡Ándale! ¡Ay, qué hijo y la fregada! Oye, ¿y dónde están las luces de emergencia en esta escuela? ¡Hora sí, ahora no! ¡Hora sí, ahora no! ¡Hora sí, ahora no! ¡Colines!